Muy buenas tardes, soy Leonardo Tamayo Vitrago, director del Semillero Suena Colombia de la Escuela Superior de Artes y Tecnológica de Borarango. En el día de hoy queremos evidenciar un trabajo que hemos realizado con el Semillero durante todo ese primer semestre, en el cual se ha convertido en una escuela formativa tanto para ellos como para mí. En este proceso hemos podido aprender a hacer arreglos, adaptaciones, transcripciones, reharmonizaciones y aportes creativos. Y uno de los factores más importantes en este momento como ciudadanos es enriquecer, transformar y no dejar olvidar nuestra música andina colombiana. Esto nos permite conocer qué? Nuestras propias músicas, la riqueza rítmica y el alto contenido poético de estas canciones que por lo general están conectadas con la historia de nuestro país. Por eso en esta ocasión hemos seleccionado un repertorio exquisito y son los famosos clásicos. Son obras que pueden tener más de 50 años en el cual reúnen grandes exponentes de la música colombiana como son Carlos Vieco, Héctor Ochoa, José A. Morales, Ramón Carrasca y Luis Enrique Aragón Farcas. En esta misma tónica y a modo de reflexión queremos transmitir un mensaje y ese mensaje al mismo tiempo se ha convertido en una estrategia en el cual su objetivo es sensibilizar a una sociedad y en especial a los jóvenes para que valoremos nuestra música, para que nos dejemos cautivar de la riqueza de las músicas colombianas, siendo los mismos jóvenes los pioneros de esta gran tarea. Así es que espero que disfruten, que la pasen muy rico y hasta una próxima ocasión. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Catalina Durango, soy estudiante de música con énfasis en saxofón, soy cantante y hago parte del semillero Suena Colombia. En cuanto al montaje de los duetos fue un ejercicio bastante interesante porque tú como cantante, como intérprete de algún instrumento musical estás acostumbrado a tomar una canción, una obra a la que a ti te guste, a montarla, a ponerle tu estilo, a hacerla como tú consideras que te queda bonito y a presentarla a un público. En este caso tuvimos que tener en cuenta diferentes factores. El primero es, tomamos música muy tradicional, canciones de antaño que han sido escuchados por generaciones. Hay que respetar esa tradición, hay que respetar esas letras y esas melodías. El segundo factor es el arreglista que está con la partitura sentado escribiendo y poniéndole su esencia, que es lo que quiere también manifestar como arreglista a través de esa canción. El tercer factor es el hecho de que te sientas con una partitura, cada una, ¿cierto?, cada intérprete, a montarla nota por nota, sílaba por sílaba, frase por frase, canto por canto, poniendo tu estilo. Y el cuarto factor fue justamente ese acople, ese reunirnos en los momentos que pudimos por la situación y comenzar a sonarla, acoplarla, incluso a veces frase por frase para poder mirar la afinación, para poder mirar los fraseos, para poder mirar el tempo. Entonces fue un ejercicio bastante enriquecedor porque no estamos acostumbrados a trabajar de esa forma. Yo pienso que es un cierre muy interesante por parte del semillero y pues esperando que les esté gustando lo que estamos haciendo. Gracias. Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron. Pequeños que en el editario se fueron y no volvieron. Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo. Yo también tuve veinte años y en mi vida florecieron. Veinte años que en el editario se fueron y no volvieron. Por eso Desde la cima de mis árboles Sus años Miro a un pásalo y la vida Sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna De vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia Que también tuve veinte años Por eso Desde la cima de mis árboles Sus años Miro a un pásalo y la vida Sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna De vivirlo sin engaños Para contar sin nostalgia Que también tuve veinte años Abierta a golpes de la mano mía Tengo en la plenitud de la montaña Una faja Una faja De tierra a la frontera Y levantada Al fondo mi caballa Pero haces falta Tu nombre a tu nombre lejana Para alegrar los muertos familiares Cultivar el rosal en la mañana Y en la tarde Cuidar los colmenares Bajo el alero Arrullan las palomas Trinan al viento Pájaros cordiales Y al predio familiar Con mar de aromas Los naranjos en flor Y los ales Sin tu presencia En mi heredad no existe La paz hereda Que persigo y quiero Ven a entibiar mi vida Sola y triste Que hace mucho tiempo Que te espero La tradición no le pertenece A una entidad o persona Sino que ella vive Y se alimenta de quienes la habitan La tradición musical Se la atribuimos a nuestros abuelos Pensamos que solo ellos la cantan Y que solo ellos la bailan Pero lo cierto es que somos nosotros Quienes podemos seguir heredando esta música Y esta fue una de las preguntas Que nos hicimos al hacer estos duetos ¿Cómo podemos llegar a los jóvenes Con estas obras tan tradicionales De la música andina colombiana? Mi nombre es Emanuel Álvarez Figueroa Integrante del Semillero Suena Colombia Y tuve la fortuna de realizar Tres de los arreglos que hoy estamos disfrutando Y responder a esta pregunta Desde el rol de arreglista Fue un gran reto El objetivo era enriquecer esta música Reharmonizando Añadiendo segundas voces Con cantos contrastantes E interpretarla con voces juveniles Pero sin que perdiera Las melodías y sonoridades típicas Esto costó trabajo e inversión de tiempo En investigar qué es Y hasta dónde llega lo tradicional Y dónde comienzan nuestras propuestas Es decir, saber escribir voces Que se acompañen por terceras o sextas Y saber escribir voces Que se sustenten con acordes Extendidos o sustitutos Que no son comunes entre estas músicas Pero que no distorsionan Su hermosa y verdadera sonoridad melódica Esto fue un desafío que cumplimos Al haber podido enriquecer Estas obras de la música andina colombiana Para transmitirlas a las generaciones jóvenes Y las venideras Los quiero dejar con esta reflexión Para transmitir nuestras tradiciones Debemos saber que hay un pasado Que las vivió Y hay un futuro que las espera Pero estamos nosotros en medio Que somos la brecha responsable De transitar esas ideas Del pasado al futuro El final de la música andina colgada Del cielo Como un farolito Que puso mi Dios Y que no encajar las noches calladas Este pueblo viejo De mi corazón Lulita consentida, colgada del cielo De un parolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuentas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Porque aprendí a quemar, por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la gratitud Hoy que vuelvo a tus pares, trayendo mis cantares Y corriendo enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Pueblito de mis cuentas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Y nunca me enseñaste lo que es la gratitud Hoy que vuelvo a tus pares, trayendo mis cantares Y corriendo enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hola, mi nombre es Ángela Zuluaga Y soy estudiante de música de la Abra Arango Y soy parte del Semillero Suena Colombia Haber seguido el proceso del Semillero este semestre A pesar de toda esa contingencia por medio de la virtualidad Ha sido supremamente enriquecedor Y más aún, todo el proceso que hemos llevado a cabo Con el tema de los duetos que les vamos a presentar este domingo 28 En honor a los padres Ha sido un proceso muy chévere porque recordamos muchas canciones de antaño Que yo de hecho no conocía muchas A pesar de que me gusta la música colombiana A pesar de que me gusta interpretarla Pero entonces ha sido muy chévere porque Particularmente conocí muchas canciones nuevas Y el proceso de los arreglos, del montaje, de aprendérnosla Eso siempre a uno le sirve mucho como músico A mí como cantante El hecho de trabajar con otra persona De hacer segundas voces Nos ayuda a trabajar mucho el oído Y también a trabajar en equipo Entonces ha sido un proceso muy chévere Ha sido un proceso Y a pesar de estar trabajando pues como a la distancia Por decirlo así Nos ayuda pues a... Nos exige mucho más Entonces ha sido un proceso de semillero como trabajo en equipo Tanto en los arreglos como en todo el montaje En aprenderse las voces, en aprenderse los instrumentos Que ha sido muy bacano Creo que a todos nos han requecido mucho Todos hemos aprendido mucho de esto Y espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos Haciéndolo ¡Gracias! 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 Camino viejo, viejo camino de autorrecuerdos de mi niñez. Amén. De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos dejen las distancias. Después llegan los años, juveniles, los huevos, los amigos. El colegio, el alma ya define sus perfiles. Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal. Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos con la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo. Y luego, alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos. Son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos para que no les falte. Nunca nada para que cuando crezcan Lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan helada Y brotan como un manantial los sueños de su corazón Sus zapas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión Y descubren que el dolor y la alegría Son la esencia perdualiente de la vida Más luego por mucho se van algunos sin decir adiós El frío de la soledad golpea nuestro corazón Y es por eso amor mío que te pido ¿Cómo le pido adiós si llego a la dejes de ser conmigo? Hola, mi nombre es Sara, soy estudiante de la escuela del programa de piano Y hoy les quiero compartir que la experiencia de tocar nuestra música tradicional andina Ha sido maravillosa, de inicio a fin Tanto para mí como para mis compañeros del semillero Suena Colombia En el proceso encontré dos cosas que me parecieron muy importantes Y hoy quiero compartir con ustedes La primera son las líricas de las canciones Aquí quiero citar a una de mis compañeras del semillero Que dice cada que se presenta la oportunidad Que la música tradicional colombiana es poesía hecha canción Yo no encuentro mejor manera para describirla La segunda es que de lo más simple, de lo más sencillo Podemos sacar lo más grande Desde mi instrumento entendí que no necesito hacer cosas muy complicadas Muy difíciles para llegar a las personas Para hacer entender mis sentimientos a través de mi instrumento Esto lo pienso de cualquier punto de nuestra vida De lo más pequeño podemos sacar lo más grande Un cisne más blanco Que un copo de nieve En un limpio lago tenía su mansión Allí muy tranquilo Pasaban los días Allí no sufría penas y dolor El cisne se encuentra Demasiado solito Y siente en su pecho Y siente en su pecho hervir la pasión En una mañana De cisnes muy blancos Encontro la dueña de su corazón Allí muy tranquilo Allí muy tranquilo Allí muy tranquilo Pasaban los días En su nidito de amor Salían a nadar Salían a nadar El rayo del sol Se miran Se besan Se arrullan Se abrazan Y al mundo le dan El ejemplo de amor En una mañana En una mañana De mayo por cierto Arriba de un árbol Estaban los dos De pronto El cisne Sacude las alas Y se oye de un arma La detonación El cisne se estira Se tuerce Se encoge Y entre mil lamentos Al suelo cayó Las cisnes se tiran Del árbol llorando Y allí con sus alas Al muerto tapó Y así terminaron La vida los cisnes Porque el cazador También lo mató Mujeres y hombres Que escuchan la historia Y amenan los cisnes Con cierta pasión Serán sus hogares Un templo sagrado Donde se común Con hostias de amor Bueno, mi nombre es Santiago Posada Miembro del semillero Suena Colombia De la Escuela Superior Tecnológica De Artes de Borarango Y mi experiencia en este semillero Ha sido increíblemente enriquecedora Porque he aprendido muchísimo De la mano de nuestro mentor Y un gran músico Y un gran músico Leonardo Tamayo El cual es supremamente conocedor De la música andina colombiana Y en mi caso Que no tenía contacto Desde pequeño Con estas músicas tradicionales He tenido la posibilidad de aprender Que es un bambuco Que es una guabina Que es un torbellino En fin Muchos de los ritmos Que componen esta región andina Y también de otras regiones Y en este tiempo de aislamiento Nos dimos a la tarea De abordar unos duetos Y como mi énfasis es guitarra Tuve la oportunidad De acompañar dos de los duetos Y también tuve la oportunidad De participar en uno de ellos Cantando una segunda voz Y aprendí muchísimo Porque no solamente Fue aprenderme el arreglo Sino que también Aprendimos cómo construir Esas segundas voces Que son tan llenadoras En la música Y que son tan lindas Entonces bueno Fue una tarea difícil Por la distancia Con los compañeros Pero lo logramos Y espero que les haya gustado Mucho el resultado Muchas gracias Por estar viendo esto Cuentan que un pescador Barjero Que pescaba de noche En el río Que el amor es con su río Su río es con lucero Y feliz lo llevó Y feliz lo llevó A su pollo Y desde entonces Se iluminó el volumen Porque tenía Todo su inicio Y no quiso volver Y el amor es con su río Y no quiso volver Desde esa noche El pescador parqué Y creó Y dicen que de pronto Se oscureció el volumen Y sin vida encontraron algo al río, porque de celos se desmoronó en el río, en cual murió, y cerró por los cielos, en cual murió. Y cerró por los cielos. No te vayas hoy, viejo timbrero, quédate esta noche y no haremos. Los viejos bambudos de hace tiempo, que nos dieran paz y sufrimiento. No te vayas hasta que no queremos en noviar la noche con el día. Te animemos en la melancolía, en la intensidad de los recuerdos. No te vayas hoy, viejo timbrero. No te vayas hoy, viejo timbrero. Quédate esta noche y no haremos los viejos bambudos de hace tiempo, que nos dieran paz y sufrimiento. No te vayas hasta que no queremos en noviar la noche con el día. Y anidemos la melancolía, en la intensidad de los recuerdos. No te vayas hoy, viejo timbrero. No te vayas hoy, viejo timbrero. No te vayas hoy, viejo timbrero. tu canto lejú, de las tertulias que alegraron los abuelos, con la dulzura de un tiplecito nochera, y volvamos a llenar los cielos con esos rambos viejos, como hace tiempo. Vuelve a revivir con tu canto lejú, de las tertulias que alegraron los abuelos, con la dulzura de un tiplecito nochera, y volvamos a llenar los cielos con esos rambos viejos, como hace tiempo, y volvamos a llenar los cielos con esos rambos viejos, como hace tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!